Franjul en su tercera parada en el Centro de Salud de Nizao manifestó que le brindan un apoyo total a las instituciones del Estado y es de sumo interés de su persona mejorar las condiciones de trabajadores y usuarios de los servicios médicos de seguridad, protección y asistencia de los ciudadanos. Porque aquí me pidieron una oportunidad, un aire de 24.021, pero los días pasaron y hay una reproducción y en vez de ser 12.000, ahora hay un aire de 24.021 para pasar de emergencia, para crear las condiciones de trabajo. En tanto que la directora del Hospital Municipal, Dominga Taveras, agradeció el gesto del senador Franjul, al tiempo de indicar que la entrega ha sido una bendición para el pueblo, los médicos y los usuarios, ya que podrán ofrecer las atenciones en mejores condiciones. Bueno, tiene una historia, el aire. Yo compré uno para los médicos, pensé que la comunidad seguía pequeña y que cuando la compré se iba a resolver el problema. Un día fui y me salió aquí, por eso quise que la doctora estuviera aquí, recibiendo su aire. Gracias. Me dijeron, no aguantamos más. Entonces, busqué un abanico y le dije, vayamos a botearme, ¿sabes? Con el aire de 18 y el abanico. El senador, cuando supo que nos faltaba un aire de 24.021, yo lo traigo. Cada vez que me veían, me decían, doctora, el aire. Y yo, él va a llegar. Hasta que por fin no llegó el aire, se lo vamos a montar. Le damos gracias porque sabemos que ahora ellos van a tener que abriarse. Pero no es lo mismo que trabajar con calor, que trabajar con el aire. El senador Mirciades Franjul estuvo acompañado en su recorrido ayer por las comunidades de Nisao y Don Gregorio, por el alcalde Eliazal Guerrero, la vice evangelista Paulino, la presidenta de la sala capitular María Valdés, el director provincial de turismo Lendi Reyes y el presidente del PRM municipal Demetrio Paulino, quienes expresaron su agradecimiento al legislador. Cabe destacar que el aire donado será utilizado en el área de emergencia para mantener una aclimatación adecuada para los pacientes y personal que allí laboran.